Buenos días, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3351 de hoy, 22 de enero de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y autorizado por Gana. Lo importante es el número de la cuenta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. El número ganador es el 9573. Repito, el número ganador es el 9573. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias!